¡Hola mis pochocloidos intergalácticos! ¿Cómo están? Espero que la vida los esté tratando hermoso esta semana. Les cuento que hoy les tengo un video que me han estado pidiendo, pero desde creo que hace medio año, y es el de cómo hago para verme más estilizada si soy chata. Para esto les tengo 11 tips que les van a servir un montón, pero igual con esto no quiero que se vayan a limitar. Si ustedes, a pesar del tamaño que tienen, quieren probar, experimentar con formas, con texturas, con lo que sea que se les dé la gana, háganlo. Estos tips solamente son para que ustedes sean conscientes de que con ciertas cosas que se pongan se van a ver más estilizadas, pero si de pronto no nos interesa vernos estilizadas y queremos ponernos lo que queramos, pues hagámoslo. Ahora sí, nos vamos a ver los tips, pero antes les quería mostrar este producto revolucionario que me ha revolucionado el cacharro. Y me lo ha dejado mucho más sedoso. ¡Brillante! Que es mi Foreo Luna Mini 2, que en verdad, qué bestia, cómo me ha dejado la cara de bonita en todos estos meses que llevo usándola. ¡Foreo, nunca me abandones, por favor! ¡Nunca lo haré! Además te vale. Y ahora sí vamos a ver los tips. 1. No cortar tu silueta en muchas partes. Para esto les tengo este ejemplo donde estoy creando cortes con el choker, el top que me crea dos líneas más en el pecho y en la barriga, el cinturón negro que hace notar más la división entre mi barriga y el pantalón, y finalmente las botas, que al ser oscuras, o sea, todo lo contrario al pantalón, hace que la división sea mucho más evidente. La solución puede ser muy simple. Solo quítale el choker, el cinturón y cambia esos botines por unas zapatillas de color claro. Que si por ahí tienen plataforma, pues mejor. Acá pueden ver la diferencia. 2. No. 2. Evita usar faldas o culottes que te lleguen entre las rodillas y los tobillos. Y más aún si quieres ponerte unos botines como estos. Si quieres verte más estilizada, pues lo lograrás usando o faldas o shorts por encima de las rodillas o piezas que te lleguen hasta abajo. 3. ¿Te has dado cuenta que cuando usas cuellos altos te ves más compacta? Pues el cuello es una de las partes de nuestro cuerpo que al mostrarlo más, no se estiliza más. Así que en lugar de cubrirlo, opta por usar escotes en B u off shoulders. Y recuerda que mientras más líneas verticales encuentres en un look, más estilizado lo sentirás. 4. Looks monocromáticos. Y guiándonos aquí del primer punto, aquí tenemos el mejor ejemplo de no cortar el outfit por ningún lado. Usar prendas del mismo color en todo el outfit no solo te estilizará, sino que también te hará ver más elegante si es que eso también te interesa. 5. A ver, ¿qué hacemos con las prendas oversize que a veces parecen que nos comen? En este caso, donde tengo un saco bien grande, lo primero que haré será remangar los puños. Pero igual, lo que nos irá mejor para no vernos más pequeñas será usar en lugar de este saco una casaca, chaqueta o saco que nos llegue arriba de las caderas. ¿Ven cómo cambia la silueta? 6. Así como las prendas oversize, los accesorios oversize también tienden a hacernos ver más pequeñas. Así que en lugar de bolsos grandes o esos cinturones anchos que invaden casi todo nuestro torso, mejor usemos carteras cruzadas pequeñas o este tipo de mochilas. Y pues los cinturones delgados también ayudarán a que te veas con esa imagen estilizada que estás buscando. 7. Si eres de las personas que aman con locura la ropa ancha y son felices usando un slip-in encima, todo bien. Pero si a pesar de eso quieres igual verte estilizada, lo que puedes hacer es solo ponerte algo ancho arriba o abajo, no en ambas partes. Como verán aquí, el pantalón grande lo estoy usando con un top chiquito y el polo ancho con un bike short. Así creo más balance en la figura sin dejar de usar esa ropa ancha que amo. 8. Otra cosa sería focalizar nuestra cintura y nuestros tobillos, cosa que es muy fácil, solo tienes que estilizar un poco más lo que te pones. Por ejemplo, aquí tengo todo suelto y ancho. Lo que haré será meter el polo dentro del pantalón marcando la cintura y doblaré las bastas del pantalón un poco para marcar los tobillos. ¿Ven que se ve más bonito? 9. Llevar el cabello corto te hace ver más alta. Así que aprovechando que el cabello corto está súper de moda ahorita, pues ¿por qué no probarlo? Y pues si no quieres o no te atreves, un moño alto también te va a funcionar un montón. 10. Hablando de zapatos, uno de los mejores trucos es dejar los botines que te llegan más arriba de los tobillos y cambiarlos por unos estiletos color nude. Por ejemplo, aquí que tengo un vestido que ya me corta el cuello y encima me llega a media pantorrilla, usar estos negros me achicará más. En cambio, con estos otros zapatos eliminaré un corte en mi silueta, haciendo que me vea más estilizada. 11. Para acabar, les diré que la prenda por excelencia para vernos más estilizadas es el pantalón acampanado, ya que al cubrir nuestros zapatos harán que nuestras piernas se vean larguísimas. Y esos fueron los 11 tips que les tenía para dar. Como vieron, yo en verdad en el día a día uso cosas que van totalmente en contra de estas reglas, a pesar de que soy bien chata. Y pues ¿por qué lo hago? Porque la verdad que no me importa mucho la percepción que pueda tener la gente sobre mi figura, ni mi estatura, ni la forma que sea que pueda tener. Y por eso realmente me siento libre de ponerme lo que quiera. Y antes de irnos, otra vez tenemos la super meta, así como hicimos con el rap de las papas. Si superamos los 5.000 likes y los 500 comentarios, vamos a... Hacer un trailer de película de terror. Vamos a hacer un trailer de película de terror, pero métanme más cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué le puedo decir? Que todos mueran. Donde todos mueren. Un trailer de película de terror donde todos mueren. De vampiros. De vampiros, ¿sí? ¡Chuaca! Ya, que la gente también lo ponga. Y a ustedes también pongan abajo qué quieren encontrar en este trailer de película de terror. ¡Pierate! ¡Pierate! A Chucky. Y no me hagas darle un super like a este video porque cada vez que le das like, un perrito es feliz en el mundo. Y tampoco dejes de suscribirte porque cuando te suscribes, dos perritos son felices en el mundo. Y obviamente tampoco dejes de estoquear un poco acá en mi Instagram hermoso que es este que está pasando en este momento. Un apachurrón intergaláctico lleno de bonitas energías para todos ustedes. Y ya nos estamos viendo la próxima semana en el próximo video. ¡Chau!